En este tiempo de radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos vamos a acercar a una reza, a una asociación internacional RIAICES de la que hemos hablado en alguna otra ocasión, pero hoy tenemos la oportunidad de hablar con el presidente, en este caso el presidente ejecutivo de RIAICES, el profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica y con dos profesoras de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, en México, que en esta ocasión van a ser parte fundamental del próximo encuentro de RIAICES porque se va a desarrollar en esa universidad, en la Universidad de Sonora, en Hermosillo, en México. Estamos hablando de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior. Profesor Antonio Medina, me gustaría que nos hablase un poco de esta red, de esta organización, que es mucho más que una asociación y que además nació en el seno de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un placer recordar una de las actividades más importantes que hicimos en nuestra universidad hace unos años. Vamos a cumplir ya casi el octavo año en el que un grupo de docentes, especialmente de las universidades de, por supuesto, la nuestra, pero también de Faro, la Universidad de Colombia, pero también el Atlántico, las universidades de Letonia, donde la profesora lleva Marllevica, especialmente la Universidad de Oviedo, la Universidad también, el UNIR de Argentina y, sobre todo, la Bio Bio de Chile. Junto con el profesor Fernando Ribeiro tuvimos la decisión de constituirnos, desde aquel congreso que se llamaba InnovaLoc, una red internacional cuyo foco más importante es comprometernos en la mejora tanto de la investigación como de la calidad de la educación superior. Nos parecía que, ligado a lo que en este momento ustedes conocen perfectamente, que eran los retos del Espacio Europeo de Educación Superior, se planteaba una ocasión casi única y así nuestra universidad nos apoyó felizmente, eran momentos mejores económicos que en la actualidad, donde en ese congreso internacional pudimos aportar dos grandes temáticas y, además, implicamos cinco facultades, en nuestro caso, por ejemplo, Derecho, Económica, la nuestra, y también Ingeniería, Ciencia. Nos parecía que el momento era crucial para aprovechar las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y convertirnos, no solo en la ocasión de trabajar sobre la mejora del espacio europeo, sino las bases para constituir una red. ¿Cuáles fueron, entonces, las razones claves de la red y cómo venimos trabajando durante todo este tiempo? La red se constituyó como un gran reto iberoamericano, donde las dos lenguas prioritarias eran el español y el portugués, el trabajo en lo que podíamos realizar, pero especialmente nos preocupó esa apertura también a una tercera o cuarta lengua, en el caso europeo, dijimos a nuestros grandes amigos de Letonia que podrían incluso utilizar su propia lengua. Ellos prefirieron, en este momento, es una sorpresa, porque están muy relacionados con nosotros y trabajan también en español. La segunda razón más importante es que un gran grupo de universidades, ahora estamos próximos a la veintena, entre América y Europa prioritariamente, pero hay un gran interés en África en este momento, que quizás también las incorporemos, y la red lo que pretende prioritariamente, y es el objetivo, es consolidar la investigación y la calidad en la educación superior. Y por eso, desde entonces, hemos mantenido el Congreso de Madrid, el siguiente de Faro, después estuvimos en Brasil, estuvimos en Argentina, en Letonia, y felizmente, el año pasado, nuestros grandes amigos de la Universidad de Oviedo, a los que aquí quiero recordar de manera especial, han procurado, desde nuestro punto de vista, impulsar magníficamente la red. Y ahora tenemos el gran reto que nuestras colegas han asumido, y que les agradecemos profundamente, para seguir en esta línea, precisamente, en uno de los estados más pujantes, y que yo creo que en este momento nos necesitan a todos, como es el Estado de México. Bueno, y vamos a recordar, en este punto, ya que nos mencionaba el profesor Antonio Medina, pues, esas lenguas en las que hablan y en las que trabajan, pues, que actualmente el presidente, bueno, y desde que se constituyó la red, el presidente es el profesor Fernando Ribeiro González, de la Universidad do Algarve, en Portugal. Y, bueno, pues, como les anunciaba, pues, tenemos con nosotros, en esta ocasión, en la radio de la UNED, a las profesoras Blanca Aurelia Valenzuela y Manuela Guillén Lújigo. Y ya han estado con nosotros, en otra ocasión, con motivo del Congreso Interestratik, que cada año, pues, reúne en la sede de la UNED, y, bueno, uno de los pilares es, precisamente, el profesor Antonio Medina, de estos encuentros, pues, reúne a profesionales de distintos países vinculados, pues, con la diversidad, con ese encuentro entre culturas, en ese camino hacia la sociedad digital. Manuela y Blanca son profesoras de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, en México, en la División de Ciencias Sociales, en el posgrado integral en Ciencias Sociales. Y hoy nos vienen a hablar de ese encuentro, de ese sexto Congreso Internacional RIAICES 2016, que se va a desarrollar del 27 al 29 de octubre, en Hermosillo, en esa Universidad de Sonora, en México. En este caso, además, pues, Manuela es presidenta del Comité Científico, y la profesora Blanca Valenzuela es la presidenta del Congreso. Blanca, me gustaría que nos hablase un poco de este encuentro, yo creo, muy importante para la propia red, por los temas que ahí se van a plantear. Bien, muchas gracias, María José, y agradecemos, pues, también al liderazgo encabezado por el doctor Antonio Medina, quien ha sido, pues, un impulsor de la Constitución, precisamente, y de la instrumentación de esta red iberoamericana de evaluación de la calidad de la educación superior. Y en esta ocasión, pues, nos toca a México ser la sede del sexto Congreso Internacional RIAICES 2016, que, como bien tú comentabas, va a ser en Hermosillo, Sonora, México, del 27 al 29 de octubre, bajo la presidencia, precisamente, de esta red RIAICES, del doctor Fernando Ribeiro, de la Universidad de Algarve, y la vicepresidencia, el doctor Antonio Medina, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pues, nos vamos a poner en común un tema central, la discusión en esta convocatoria, que trata sobre la universidad ante el horizonte 2020, inclusión y cultura colaborativa entre empresa y sociedad. Para esto, nos hemos diseñado cinco grandes temas a tratar en este diálogo entre académicos, entre investigadores iberoamericanos. Uno de ellos tiene que ver con abordar la nueva universidad ante la demanda del estudiante, los docentes y las empresas. Y en este plano, bueno, se pretende abordar los aspectos que tienen que ver con la universidad ante las demandas de los docentes, el tipo de estudiantes, y tratar un aspecto central que tiene que ver con el empleo y con los empleadores, que son los empresarios, que son los guías, en cierta forma, también, de los modelos educativos a seguir en el futuro ante estos desafíos que nos aventuran a las instituciones de educación superior, y con ello, bueno, abordar la armonización entre las competencias de la educación secundaria y en la universidad. Otro de los grandes temas, marcos en esto, es lo que tiene que ver con la investigación, docencia e innovación y cultura de colaboración y educación superior. En esto, bueno, se abordarán los modelos de formación de investigadores para una nueva cultura de colaboración entre las universidades, las empresas y las organizaciones sociales. Otro tema es la evaluación mejora, calidad, inclusión y cultura en la educación superior, donde sin duda se pondrá en común la discusión sobre los modelos y prácticas de evaluación de la docencia universitaria. Otro de ellos tiene que ver con la responsabilidad social de la universidad y de las comunidades, abordando los modelos de inclusión y colaboración entre empresas y sociedades de futuro ante los desafíos de la educación en el Horizonte 2020, buscando precisamente propiciar y fortalecer lo que tiene que ver con la inclusión y la cultura colaborativa entre empresas y sociedad. Y cerramos con un tema fundamental para nosotros también y para compartir con nuestros colegas investigadores de Iberoamérica, que tiene que ver con la discusión sobre la educación superior en México, la formación de los estudiantes, de los docentes, las competencias genéricas y profesionales y las prácticas de innovación de futuro para los desafíos del siglo XXI. Entonces, estos serían los grandes temas sobre los cuales estaríamos dialogando, centrando los modelos de discusión de futuro para diseñar la educación de calidad de futuro en el marco de la innovación. Son cuestiones, yo creo, básicas y en torno a las que giran, yo creo, las discusiones y los grandes temas que se plantean en todos los países en torno al presente y al futuro de la educación superior, muy vinculado, como nos mencionaba también, al sistema educativo, especialmente al tema de la formación de los profesores de secundaria especialmente y también de educación primaria. En este punto, ya que el Congreso se va a desarrollar, como decíamos, en ese gran marco de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, en un estado complejo, fronterizo, del que nos han hablado en otras ocasiones, me gustaría, Manuela Guillén Lujigo, que nos hablase un poco de ese impacto que prevén que va a tener este encuentro en estas circunstancias, porque además va a coincidir con el inicio en Europa de un nuevo curso y, por ejemplo, aquí en España también, con la implantación de una serie de pasos en la reforma del propio sistema educativo. Sí, y curiosamente, con un proceso que se inicia, como bien dices, en España y que no está muy separado de lo que ocurre en este momento en México, en donde también está habiendo reformas importantes a la educación en lo general, impactando fuertemente al nivel básico, a la educación secundaria y también a las universidades. Me pareciera que el mundo, el fenómeno global, el mundo se achica y entonces eso nos ha permitido tener una oportunidad de pensar juntos con colegas de distintas partes del mundo, sobre todo con un liderazgo muy importante surgido de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como ya comentaba mi colega Blanca, que encabeza en este caso el doctor Antonio Medina. Creo que la oportunidad que tenemos desde otro horizonte, digamos, desde otra ventana del mundo, que sería México y fundamentalmente en este estado fronterizo, que es el estado de Sonora, vamos a tener la oportunidad de compartir resultados de investigaciones conjuntas que realizamos ya desde hace tiempo, pero también acercarnos a nuevas formas de mirar el tema de la calidad de la educación superior desde las particularidades que éste asume en el caso de nuestro contexto. Y nos parece muy importante que tanto los colegas europeos como colegas de otras partes de Latinoamérica podamos coincidir en nuestro estado con los resultados frescos de investigaciones que en este momento estamos haciendo y en el que hemos coincidido en algunos puntos fundamentales que son la formación en competencias, la búsqueda de mecanismos de la calidad de la educación superior, pero desde nuestro punto de vista la línea de la calidad vista también desde las particularidades y las potencialidades de cada zona y de cada circunstancia específica que viven las propias universidades en distintas partes del mundo. Entonces, bueno, por un lado eso y por otro lado compartir una experiencia importante en el caso particular de México que no se desliga mucho de otras de las realidad en otras universidades que tiene que ver con la búsqueda de procesos para mejorar la calidad en profesores y obviamente en la parte didáctica del vínculo con los estudiantes que son dos líneas muy importantes que constituyen en este momento un reto para nuestra universidad y un reto porque hay fuerzas como creo que en todos los países y en todas las instituciones hay fuerzas un poco que tiran en contrario de este empuje hacia mejorar la calidad hacia mejorar indicadores de calidad y hacia el logro obviamente de una enseñanza acorde a los tiempos actuales incluyente una enseñanza que reconoce la particularidad y la generalidad también un poco mantener la particularidad en un mundo global en el que estamos montados todos y bueno creo que a mí me parece muy importante que desde esa otra ventana desde un estado como el de Sonora podamos mostrar lo que estamos haciendo escuchar lo que se está haciendo en otros sitios y obviamente apuntalar todos los puntos y aspectos y líneas que tenemos en común bueno y más en este momento en que todas las universidades están hablando de esa movilidad no solamente una movilidad presencial sino también incluso una movilidad virtual donde se están diluyendo esas fronteras entre la educación a distancia o la educación virtual y la presencial y donde también es muy importante todo el tema del reconocimiento de créditos entre unas instituciones y otras y el tema que nos apuntaban bueno hay que recordar que el lema de este sexto congreso internacional RIAICES 2016 es precisamente universidad ante el horizonte 2020 inclusión y cultura colaborativa entre empresas y sociedad otro de los pilares de este de este gran tema que es el futuro y el presente de la universidad pero mencionaban en varias ocasiones en esta conversación el tema de las competencias profesor Antonio Medina catedrático de didáctica de la UNED la Universidad Nacional de Educación a Distancia me gustaría que nos hablase de algunas investigaciones precisamente en las que tiene mucha presencia RIAICES alguna de ellas es usted el investigador principal sobre la formación del profesorado en competencias y no solamente en competencias genéricas profesor Medina bueno en este momento una de las cuestiones que vamos a presentar a ese congreso es la actualización de la línea y lo que de verdad nos preocupa es cuál es la universidad del futuro que necesitamos y para ello el eje fundamental es plantearnos en qué consiste la innovación de nuestra docencia uno de los elementos que han aparecido como de gran potencialidad a la hora de la formación de los docentes es que identifiquen aquellas competencias fundamentales que les permitan hacer de la docencia una profesión por eso hay casi una metacompetencia que se aliga con todas las demás podemos hablar de varias investigaciones el artículo que espero que pronto veamos publicado corresponde a un estudio de caso fecundo de la universidad de Sonora donde de nuevo la identidad profesional aparece en un modelo estructural que hemos elaborado gracias a las profesoras Blanca Valenzuela y Manuela y a sus colaboradores donde la identidad profesional tiene una singular relación es decir tiene una alta correlación por ejemplo con la planificación con la evaluación y sin duda alguna con la innovación esto para nosotros no es solo el volver a pensar las competencias que ya es un aspecto fundamental sino dar un paso más allá es decir en este momento el profesorado universitario necesita identificar aquellas competencias más relevantes que las investigaciones ponen de manifiesto y que básicamente es estas a las que me refería completadas por ejemplo con la tutoría la comunicación y singularmente la integración de medios didácticos o el diálogo entre culturas que eso tiene que estar muy relacionado con un compromiso institucional es decir la competencia institucional de nuevo emerge con gran fuerza y unido a ella todo lo que representa la motivación y especialmente el dominio metodológico del profesorado en estas investigaciones y sorprendentemente yo tengo la suerte de haber consultado a dos millares casi de docentes universitarios del resto del mundo una investigación se inició en 2007 otra en 2012 otra que estamos haciendo en este momento donde sorprendentemente quizás a lo mejor por nuestra propia influencia de las doce grandes competencias que constituyen el mapa básico y que sintetiza las que hemos mencionado anteriormente se constata que la mayoría del profesorado fíjese casi cerca de dos millares de docentes universitarios del mundo han valorado en una escala de uno a seis casi próximo al cinco todas las competencias y sorprendentemente tanto la identidad profesional en este caso en Sonora como en nuestra universidad la planificación y la tutoría han obtenido valores superiores al cinco pero además le hemos pedido algo interesantísimo el profesor Ramos nos ayudó mucho en este caso lo que se llama el proceso de armonización o de jerarquización de las competencias es decir que cada un millar de docentes pudieran jerarquizar aquellas competencias desde la determinante y sorprende que también a través de un análisis factorial múltiple y un análisis de conglomerado muy trabajado que pudimos hacer y que pueden ver en la obra la formación del profesorado actividades innovadoras para el desarrollo de las competencias donde se ponía de manifiesto y esto es interesantísimo que la competencia de planificación para el docente universitario es vital es decir que si de alguna manera podemos definir un docente universitario de calidad es aquel que no solamente toma decisiones acerca de lo que va a hacer sino que toma decisiones sobre el proceso y el desarrollo de su propia práctica y convierte la planificación en una fundamental toma de decisión para organizar todo lo que va a llevar a cabo durante el curso y esto que parece bueno pues que no tiene gran trascendencia para nosotros es vital y en educación a distancia usted sabe mejor que yo que necesitamos un año antes definir anticipar justificar organizar y dar sentido a lo que ahora se llama el filtrado de los contenidos que eso hay que ligarlo recientemente en el congreso sobre la ISAD uno de los aspectos que hemos defendido es la gran importancia de lo que se denomina la planificación del profesorado unido a qué al instrumento que ahora trabajamos que nuestra plataforma en este caso la ALP pero la Moodle la WCIT o cualquiera de las que o Blackboard de que nuestros docentes e investigadores suelen manejar aparece un elemento clave si yo soy capaz de diseñar anticipadamente justificar adaptar a los estilos de aprendizaje de los estudiantes y organizar todos los procesos educativos para convertir el acto didáctico en una previsión bien fundamentada sin duda alguna nuestros estudiantes mejorarán pero ahora hay un elemento nuevo interesantísimo a través de la plataforma y eso es una de las cuestiones que yo voy a llevar a este congreso definimos somos capaces de entender algo nuevo que es lo que el profesor Valdacci planteaba la recuperación del material clásico centrado en el concepto clásico del libro en la medida en que desarrollemos competencia hábitos capacidad de pensamiento estilo de un nuevo ciudadano en el fondo la universidad tiene ahora y el profesor universitario una oportunidad fundamental que es asumir lo que son verdaderas claves de la docencia innovadora en las prácticas educativas en la universidad y yo creo que esta red afortunadamente ha organizado se ha focalizado en que y tenemos un libro cada año queremos que después la profesora Blanca Valenzuela habla de las ediciones de las obras que hemos sacado tanto en su país como aquí la fundación Ramón Arece por ejemplo nos apoyó mucho la propia UNED y en este momento tenemos lo que llamaríamos un rigor científico de facilitación de la toma de decisiones que el profesorado universitario puede retomar para mejorarlo y nosotros esperamos que a través de la nueva grupo de innovación que coordina la profesora Domínguez lo que vamos a hacer es un planteamiento nuevo de trabajo de las competencias de los estudiantes unidas a las del profesorado en lo que se llama un concepto de reciprocidad compartida que hace posible que en la medida en que estudiantes y docentes asuman que la formación es un proceso de integración de transformación de búsqueda de lo que también algunos autores llaman las actividades para realizar escenarios nuevos de formación conjunta entre docentes y estudiantes en lo que ahora son nuestros grupos de innovación en nuestra universidad bueno es un avance de algunos de los temas que se van a plantear en este Congreso Internacional Reaíces 2016 del 27 al 29 de octubre en ese gran marco de la Universidad de Sonora en Hermosillo en México vamos a dar la dirección de la página web de Reaíces aunque también consulten y pondremos un enlace a la página de la Universidad de Sonora porque ahí también encontrarán información sobre este encuentro www.reaices.com y ya por último profesora Blanca Valenzuela que va a ser que es la presidenta de este sexto Congreso Internacional Reaíces 2016 algo nos mencionaba el profesor Antonio Medina se hacen publicaciones en la red pero también se publicaran las actas del encuentro para aquellas personas que no puedan desplazarse o donde se podría uno mantener informado de estos encuentros bien bueno queremos hacer extensiva la convocatoria a participar en el sexto Congreso Internacional de Reaíces 2016 como bien tú apuntas María José bueno por ahí tenemos también nuestros correos electrónicos reaices.2020 arroba homemail.com donde pueden también consultar el sitio también de de Reaices y enviar sus comunicaciones sus participaciones el procedimiento que llevaremos a cabo que le estará dando orientación a este evento de carácter internacional tiene que ver con conferencias magistrales paneles de expertos ponencias y la sesión cartel donde queremos que los estudiantes de posgrado o estudiantes de las diferentes instituciones interesadas en entrar en este tipo de debates sobre la educación de futuro del horizonte 2020 pues tengan la oportunidad de participar y establecer un diálogo o un debate al respecto sobre el futuro de la educación superior en el mundo entonces estamos invitando a que participen de esta convocatoria ¿Y habrá alguna publicación del Congreso? Sí, claro que sí van a estar las memorias del Congreso con ISBN pero además de eso vamos a tener también la publicación de un libro con temas selectos que serán recogidos a partir de la propia estructura académica y de este evento con los reconocimientos apropiados estos certificados tienen todo el reconocimiento igual las memorias con los índices requeridos al respecto Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado a este encuentro sé que cuando nuestros oyentes escuchen este coloquio pues seguramente ya no llegarán a tiempo de poder presentar comunicaciones a este encuentro por eso bueno, pues estaremos atentos para esas publicaciones para informarnos de lo que allí suceda Muchísimas gracias profesor Antonio Medina Rivilla Es un placer como siempre Muchas gracias Catedrático de Didáctica en la Facultad de Educación de la UNED y las profesoras Blanca Aurelia Valenzuela y Manuela Guillén Lújigo que son profesoras de la Universidad de Sonora en Hermosillo en la División de Ciencias Sociales en el posgrado integral en Ciencias Sociales hasta otro encuentro Gracias Hasta luego Sin Distancias una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED para el Canal UNED con enlaces de interés sobre los temas propuestos canal.uned.es ¡Gracias!